El amor ilumina mi vida como la mañana ilumina el mundo. Dejo que el océano de vida que hay en mí fluya libremente. La felicidad vive conmigo desde siempre. Sonrío. El amor es la energía, es el sol espiritual que me alimenta. Tengo paz en mi mente, tengo fuego en mi espíritu. Estoy viva y lo celebro. Canto una canción. Soy una lámpara que brilla con luz propia, más allá de penas y fracasos. Soy fuerte como el sol, serena como un lago y poderosa como el fuego. Soy pacífica como la visa de primavera y rebelde como una niña. Dejo que el poder de mi alma se manifieste en todas mis acciones. A todo ser que mis ojos vean hoy le sonreiré. Y si pregunta por qué, le diré que soy feliz. Envío mensajes de alegría y radio paz. Saludo al pasado y recibo al futuro, respirando el néctar del eterno presente. Intuyo que soy inmortal, viajando a través de la eternidad. Convierto mi vida en una fiesta. Me siento libre. Me siento plena. Sé que si trabajo por el amor, mi paso por este mundo habrá tenido un sentido. Eleo esta plegaria a la creación constante. Agradeciendo otro día para vivir con entusiasmo, conciencia y creatividad. Amén. Amén.